En el municipio de Olinalá se llevó a cabo el octavo festival de cultura de Mazúchil y la Tlahuanca en Olinalá 2023. Los mazúchiles es una cultura floral a base de flor de pericón. La Tlahuanca es una fruta endémica de la región con la que elaboran diversos productos gastronómicos, entre ellos dulces y licores. Dicho festejo nació en el 2012 con el grupo de los 400 conejos y hoy en día se ha convertido en una entidad cultural para Olinalá. El festival inicia con actividades culturales que buscan celebrar de diferentes formas, incluyendo presentaciones de danza, los doce fares de Francia, los tecuanes, entre otras más, los estados de Puebla, Oaxaca, a fin de establecer un intercambio cultural. Como parte de los festejos se realiza un singular concurso de artesanos de lacas tradicionales, entre ellas las cajitas de Olinalá y la producción de jícaras pintadas, que posteriormente se representan a través de una exposición para ponerlos a la venta. En este tipo de actividades permiten crear lazos de hermandad entre los municipios de la región de la montaña, dando a conocer la riqueza cultural con la que cuenta cada población. Y reconocer al pueblo de Olinalá que en todo el recorrido se suma, que ponen sus hieleras, que ofrecen una bebida que hace que realmente esta fiesta sea grande. Es una fiesta que nace apenas en el 2012 con este grupo de los 400 conejos, de los cuales quiero reconocer que han hecho un excelente trabajo. Y obviamente hemos estado en colaboración para poder hacer de esta fiesta, de este festival algo grande y que enaltece la cultura de Olinalá. Bienvenidos todos los invitados, gracias a todos, bienvenidos y disfruten este festival. En representante de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda acudió el secretario de Asuntos Indígenas, Panfilo Sánchez Almazán, delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, representantes de los municipios de la montaña, así como de Puebla y Oaxaca. Virgilio Gil, RTG Noticias. Gracias. Gracias.